Mi corazón vacío, entre ganas de llorar Y tú bien sabes, la lucha que sufrir Para ahorrar tu amor, y yo me reino a ti Sabes mi vida, que yo te quiero a ti Pensando a mi dolor, que no puedo dormir Hoy no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te quedé, contigo voy a vivir Quisiera corazón, siempre estaré junto a ti Pegadito en tu cuerpo, para poder dormir Espíjame a la negra ¡Vamos a la cosita ahí! ¡Vamos! 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 Siento la noche, goceando sin vivir y llorar Siento hambre, siento frío, mi corazón vacío, siento ganas de llorar Siento hambre, siento frío, mi corazón vacío, siento ganas de llorar Amada mía, fuerte Siento hambre, siento frío, mi corazón vacío, mi corazón vacío, y eso, mi vida, me hace recordar lo que te dejó en el momento, pero ahora no estás, ya donde tú estarás, te acariciarás. ¡Aguya, aguya, aguya, aguya! ¡Eso! Queda un pedacito de la balada nueva que hubo por ahí. Solamente un pedacito, porque aquí hay muchos copiadores, especialmente Raulín, en el pasito. ¡Chichando! Recuerden breve el show de Willem Grullón. Y el debate, bueno, chulísimo. La balada nueva dice así, pongan atención a lo que dicen las letras de esa canción. Ay, amor, dime cuándo piensamos ver... Pero déjenme terminar. Ay, amor, dime cuándo piensas un beso... Hace tiempo que ya no sé qué hacer... Hace tiempo que ya no te he vuelto a ver... Pero yo ya no sé cómo tú eres... Ay, amor, quizás no te recuerdo bien... No, mejor, como me dejaste aquí... Corazón, solamente pienso en ti... Daría mi alma por saber algo de ti... ¡Aguya,guya, uya, uya, uya! ¡Bravo! 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 ¡Bravo esa maestra! Cabeza, solamente una permisa de lo que viene por ahí, ya vienen las tintas por ahí, no sé eso, pero, porque ustedes saben que son tantíos para el seguro, ¿verdad que sí? Hay una macha tica que dice, escuchen, escuchen bien, dice así, estoy enamorado de nuevo otra vez, porque soy muy feliz con esa mujer. A su lado me siento lleno de placer, y me siento otro hombre contigo, mujer. Pero eso no termina ahí, porque yo luego le digo a ella, le digo así, yo no sé qué será de mi vida, señor, pero no puedo dejar de quererme. Y luego le digo, he tratado de olvidarla, y no he podido, señor, porque de nuevo yo me enamoro de ella. Tiene un merenguito también por ahí, el rap, oye, con las tigras y las tigras, oye como comienza. What's up, man, what's up, man, what's up, man, what are you doing? ¡Ay, no te metas con la pica! Si no se leo para nada... Vamos a ir donde quieran, no se les gusta la zona, como esta ventana, hay un mamito que está afuera... ¡Por eso está! 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 Ese merengue se llama Está planchado. ¡Es mera y rata! ¿Qué le parece a la idea, mujer? fenomenal chulísima yo tengo otra bachastica que dice anoche yo soñé con ella algo que espero de hace tiempo soñaba que vivía con ella y todos lo hacíamos en silencio que la besaba con locura y después yo le digo y después mis brazos no dormían y lloré porque sentía mucha alegría pero fue solo un lindo sueño porque vivo pensando en ella pero ella nunca tiene tiempo de estar conmigo en ningún momento y después de estar conmigo y después de estar conmigo